Decir adiós, dime cuando el valor, que se abrí en tus ojos a tu amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará por su vida? ¿Quién te dará a sonar por tu cielo? ¿Quién te dará a tu casa? ¿Quién te dará a tu lecho? ¿Quién te dará a tu casa? ¿Quién te dará a tu lecho? 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 ¡Quién te dará a tu calor? ¿Quién te dará a tu lecho? ¿Quién te dará a tu lecho? ¿Quién te dará a tu lecho? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y el que ha pasado! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias!